¡Hola a todos! Bueno, hoy os voy a hacer un postre riquísimo Para el día que tengáis invitado o queréis tener un postre preparado y no sepáis qué hacer Pues este postre se hace súper rápido, con ingredientes muy sencillos Ahora lo vais a ver Y ya os digo que se hace en un momentico Y tiene una presencia de 10 Os voy a hacer un pastel mágico Se llama mágico porque ponemos todos los ingredientes en un bol Lo mezclamos todo, lo metemos al horno Y en el horno se pone un pastel mágico El horno hace magia, se convierte él solo en 3 capas Una capa de bizcocho, otra capa de flan y otra capa de pudding Bueno, increíble la magia que hace dentro del horno Está riquísimo y es muy fácil de hacer Así que voy a deciros los ingredientes Pues para hacer este riquísimo bizcocho mágico necesitamos estos ingredientes Mira, necesitamos Yo voy a hacer uno que no sea muy grande Pero si queréis podéis duplicar las cantidades Yo voy a hacer uno mediano Ahora os diré el molde que yo voy a utilizar, lo que mide Para que os deis una idea Voy a utilizar 4 huevos Medio litro de leche 140 gramos de azúcar 125 gramos de mantequilla Que la mantequilla tiene que ser a temperatura ambiente O la derretí un poquillo en el microondas Pero que esté fría, que no esté caliente Un vaso de harina Que lo he pesado y pesa 115 gramos La ralladura de un limón Una cucharadita de esencia de vainilla para darle sabor Y una pizca de sal Así de sencillo y así de fácil Lo primero que voy a hacer es encender el horno a 180 grados con calor arriba y abajo Para que se vaya precalentando Mientras que preparamos todo el bizcocho Y una vez que lo tenga encendido ya, empezamos a montarlo Bueno, pues mirad, ahora en dos boles diferentes vamos a separar las claras de las yemas En uno ponemos las yemas y en otro las claras En este, más pequeño, voy a poner las claras Así Y en este, las yemas Bueno, pues una vez que lo tenemos todo separado Voy a reservar las yemas aquí Y voy a montar a punto de nieve las claras Le voy a poner una pizca de sal A las claras Y con una batidora de estas de varillas Pues la voy a montar Me voy a preguntar que si se puede hacer manual Pues manual también se puede hacer, lo único que se tarda más Pero yo recomiendo Que para todas estas cosas os compréis una máquina de estas Una batidora porque no vale mucho No sale muy cara Y nos sirve pues para hacer masa Para batir a punto de nieve Para mezclar Bueno, para hacer muchas cosas Bueno, voy a batir Bueno, pues una vez que tenemos las claras a punto de nieve Como veis, mirad Ahora las voy a reservar aquí en un lado Y ahora a las yemas le voy a poner el azúcar Los 140 gramos de azúcar Y sin necesidad de lavar las varillas ni nada Pues voy a montarlo Voy a batirlo bien Pues ya tenemos también las yemas con el azúcar bien batidas Y ahora le vamos a añadir Le vamos a añadir la mantequilla Que como veis, mirad Está a temperatura ambiente La he metido un ratito al microondas Y está fría Tiene que estar fría La ponemos toda Le voy a poner también La ralladura del limón Así Y le voy a poner Esencia de vainilla Una cucharadita Que no sea muy grande Para darle sabor Así Volvemos a mezclar Y ahora poco a poco Vamos añadiendo la leche Así Poquito a poco Y la vamos incorporando Así Toda Sin dejar de batir Bueno y una vez que también hemos incorporado La leche Pues ahora Con un colador Un tamizador Lo que queráis Vamos a tamizar Los 115 gramos de azúcar De harina Lo ponemos tamizado Y una vez que hemos puesto la harina Pues mezclamos Bueno y una vez que lo tenemos todo mezclado Pues ya Quitamos las varillas Y ahora El merengue Las claras que teníamos guardado Pues las vamos a añadir A esta mezcla Las vamos a incorporar En movimiento envolvente Pero con cuidado No mezclándolo mucho Las vamos a añadir todas de golpe Así Una vez que se mezcla Parece que la masa Se corta Parece que se pone mala Pero no Esto es así Así Y ahora pues Lo vamos incorporando poco a poco Con unas varillas Con una cuchara Con lo que queramos Así en movimiento envolvente Pero sin darle muchas vueltas Sin mezclarlo mucho Así Vamos mezclando Como veis Miren Parece que la masa La mezcla se ha cortado Se ha puesto mala Pero no Esto es así Lo mezclamos bien Bien incorporado Como digo Pero sin Sin removerlo mucho Bueno pues mirad Ya está la mezcla Como veis parece que está cortada Pero no Esto es así Y ahora ya En una bandeja Hasta para hornos Mirad Yo lo voy a poner en esta bandeja Que mide 28 centímetros De ancho Por 18 O sea 28 de largo Por 18 de ancho Y mide de altura 5 centímetros Le vamos a poner Papel de hornear Pero para que me resulte más fácil Lo voy a mojar Así Me resulta más fácil De ponerlo Mirad Como lo he mojado Lo he hecho una bola Lo he mojado bien Y así Se pone súper bien Lo vamos a poner Bien puesto en la bandeja Así Y ya vamos a poner La mezcla Dentro del molde Ya veréis Que cosa Esto ya os digo Que es mágico Como veis Mirad todo Que lo he puesto todo Junto Pues en el horno Va a hacer una magia Se va a convertir Se va a hacer Tres capas diferentes Se va a hacer Una capa de pudding Una capa de flan Y una capa de bizcocho Voy a traerme La lengua Para limpiarlo bien Bueno Y ya nos lo llevamos Al horno Que como os he dicho Lo tengo precalentado Desde el principio A 180 grados Con calor arriba y abajo Lo voy a poner En el centro del horno En la mitad del horno Y lo voy a dejar 15 minutos A 180 grados Cuando pasen 15 minutos Le voy a poner Un papel de aluminio Por encima Si veo que se está dorando Si no Me espero Y lo voy a bajar A 160 A 160 grados Para que se haga Más despacio Y estará en el horno Pues unos 55 60 minutos Una hora aproximadamente El tiempo exacto Lo digo Una vez que esté Que esté hecho Así que Me lo llevo al horno Y ahora seguimos Bueno Pues ya tenemos El bizcocho Terminado Mirad Ha estado 55 minutos En el horno En el tiempo total Primero lo he tenido 20 minutos A 180 grados Con calor Arriba y abajo A los 20 minutos Le he puesto Un papel de aluminio Por encima Y lo he tenido Otros 35 minutos Total 55 Una vez que ya estaba Cocido Ha subido bastante Ha subido un montón Que como podéis ver Al subir Se ha rajado Pero al sacarlo Ha vuelto a bajar Y nada Hace un ratico Que lo he sacado ya Está todavía caliente Pero ya no quema Tanto Y lo voy a poner Para que se enfríe A ver Lo voy a poner aquí En una ceja Así Ya veréis Que es cosa Más chula Como es solo Se ha dividido En tres partes Lo voy a dejar Un ratico Que se enfríe Le voy a quitar El papel De alrededor Y ahora Una vez que esté Un poco frío Pues ya os parto Un trozo Para que lo veáis Bueno Pues ya le he quitado El papel De alrededor Y ahora Con un poco De azúcar glass Lo vamos a decorar Así por encima Y ya Lo partimos Para que veáis La maravilla De este bizcocho Está todavía caliente Pero bueno Yo No tengo paciencia Para esperarme Así que Espero que salga bien Vamos a cortar Un trocico A ver Así A ver Lleva papel Por aquí abajo Que el papel de abajo Pues no se lo he podido quitar Lo he quitado solo El de alrededor Así Con cuidado Y vamos a ver Madre mía Increíble De verdad Mirad Arriba está el bizcocho En mitad el flan Y en la punta Abajo del todo El pudin Como veis Espero que lo veáis bien Mirad que cosa Más espectacular Y os aseguro Que está riquísimo Hay un olor Buah Estupendo Ahora os voy a grabar Un poquito más De cerca A ver si lo podéis ver mejor Bueno pues mirad Así de cerca Lo veis mejor Mirad que bien Se diferencian Las tres capas Es increíble De verdad El misterio Que este bizcocho Hace En el horno Este pastel Hace Una cosa riquísima De verdad Y como digo Un sabor a la vainilla Al limón Un olor Exquisito Y buenísimo Si no lo habéis probado Os recomiendo Que lo probéis De verdad Porque es un bocado Exquisito Y nada Como siempre os digo Muchas gracias a todos Por seguir viendo mis vídeos Un besico para todos Y hasta la próxima receta